Conoce lo nuevo. Somos Grupo Eclipse. Tiempo preciso para ofrecerle un avance informativo de las noticias más importantes hasta este momento. Información relevante que a detalle le estaré presentando esta noche en punto de las 7.19 horas a través de la nueva televisión digital de Grupo Eclipse. Tan solo le ofrezco un avance informativo. Martes 11 de diciembre del 2018 y esta es la imagen del día. Tráiler enviste vehículo con peregrinos que transitaban en la carretera media Campeche. El chofer de la pesada unidad dormitó y se impactó contra los antorchistas quienes viajaban en un auto compacto con placas de Yucatán. No se reportan muertos, pero sí cuatro lesionados de gravedad. Además, turistas desafían el frente frío número 16 con vientos de norte de 15 a 25 kilómetros por hora en las playas de Progreso. El gobernador Magdalena lleva a Polonia la representación de Yucatán para la lucha del cambio climático ante la ONU. También, tres meses después, reacciona el PRI y califica de injustos los despidos de trabajadores en el gobierno del estado. Y esta noche, alcalde de Mérida, enfatiza ante ciudadanos que recibieron apoyo con entrega de lentes. Fui contratado por ustedes para trabajar por ustedes. Yo fui contratado por ustedes para trabajar por ustedes y yo estoy aquí por mandato de ustedes. Bienvenidos. Esto es Eclipse Televisión. Con esta y más noticias, le estaré esperando hoy en punto de las siete de la noche. Le adelanto solamente, la Comisión Nacional del Agua ha informado que, vaya, pues esta masa de aire frío que ha dejado el frente frío número 16, continuará haciendo descensos en las temperaturas. El día de hoy, la temperatura más baja fue registrada en el municipio de Oscuscap con 11 grados centígrados, mientras que en Avalá, 12 grados, en Tantanquín, 14 grados, en Bencanchén, 14 grados, Peto, 14 grados y en Mocochá, 14 grados. Continuarán las bajas temperaturas motivadas por este frente frío número 16. A las siete de la noche, hoy les espero con esta y más información a través de la nueva televisión digital de Grupo Eclipse. Saludos, siga usted disfrutando de nuestra programación. Muy buenas tardes. Gracias.